Este álbum Este álbum En el fuego del álbum Le fui al dos y vino el tres Mi suerte en vería la mala O el mundo andaría al revés ¿De quién son esos ojitos? ¿Por qué me miran así? Y contentos con otras caras Enojados para mí Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Ahí les dejo el rayo herido Que lo acaben de matar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor ¡Gracias! ¡Gracias!